Bueno, me parece muy positiva la charla que tuvimos hoy día. Muchas tecnologías importantes, interesantes que se muestran para el mercado de detección no destructiva, tanto de estructuras metálicas como de hormigón y todo lo que relacionaba con pinturas. Es muy bueno, digamos, que todas las tecnologías estén concentradas en un solo lugar. El software que presentaron es muy interesante, ya que permite un mayor control de la información por parte del mandante o del estado de la persona que solicita el trabajo. Se puede ver el horario donde se hizo el trabajo, qué instrumentos se utilizó, la geolocalización. Toda la parte de metal, la parte de hormigón se ven como muy separados, digamos, pero cuando uno tiene todo el informe en el solo lugar, se pueden relacionar las distintas variables de la distinta información. Muchas tecnologías, digamos, que parecen obsoletas, como los esclerómetros o la tecnología de ultrasonido, se están viendo nuevas innovaciones que están generando cambios en el mercado. Es un mercado algo saturado y esto nos permite a nosotros también como distribuidores, junto a Procec, ser capacitados y poder ofrecerle algo más a nuestros clientes. Creo que es muy positivo, creo que se va a ver un cambio en el mercado. Vamos a hacer todo lo posible para mostrárselo a nuestros clientes y esperamos poder llevar esta tecnología a nuestro país y al resto de Sudamérica pronto y poder mejorar todo lo que sea la detección no destructiva en Sudamérica en general. Gracias. 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 Gracias.